¿Quieres, por favor? Queremos ensenarles la noche. ¿Pasar en torperada? Sí. ¿Sí? Tómenos. ¿Qué estás? Gracias. ¿Quién es? Camila, soy yo, Ricardo. No sabes cómo te extraño. Yo también. ¿Eso significa que sí me aceptas? Estoy portando con un muchacho en su primera cita. ¿Estás sola? Sí. Se fueron en la feria. ¿Qué? Y la plaza llena. Ricardo, tenemos que hablar. Ajá. Hablamos todo lo que quieras, pero si no es mucha molestia, vengo hambrienta y seriento. te quiero, te quiero más de lo que te imaginas. Ay, sí que tenías hambre. Desembarcamos ayer, busqué un caballo y tomé camino. Solo paré un momento en la posta para cambiar al animal. Ah. Tienes que estar cansadísimo. Estaba hasta antes de verte. Te veo mucho más contento que cuando te fuiste. ¿Te fue bien? Ajá. Muy bien. ¿Y viste a ese señor? ¿Te encargó alguna otra tarea? Ya tenía una antes de venir a San Fernando, pero ya hablaremos de eso. Ajá. ¿A quién crees que me encontré en el barco? A Gonzalo Montes de Oca. ¿Rumbo a la Mariana? Ajá. Cierto, lo mandó don Jorge. ¿A qué? Supongo que a conseguir otra carta del médico para reemplazar la que se perdió. ¿De veras? Pero para su mala suerte, el médico había fallecido. Claro que sinvergüenza. Seguramente la quería para presionarme. Ajá. ¿Sabes qué pasó mientras no estabas? Mandó llamar a mi padre para decirle que apadrinaba mi compromiso con don Gonzalo. ¿Sobre mi cadáver? A mi papá no le quedó otro remedio más que aceptar porque no sabía de tu petición. Pero esa noche no me dijiste que sí. Bueno, después lo pensé mejor. ¿Y esas lágrimas son de felicidad? También, pero luego vino don Jorge. Me dijo que para casarnos necesitamos de su permiso y que si no me acuesto con él no lo va a dar. Si ese desgraciado vuelve a poner una mano sobre ti, lo dejo manco. Haciendo. Haciendo. Hay tantas cosas que te quiero contar y muchas seguramente no te van a gustar. Pero necesito que me conozcas para que me entiendas. Sí, quiero conocerte porque a veces te tengo un poco de miedo. no, 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 jamás, nunca. Que no te asuste la vida que he llevado porque aún dentro de todo eso siempre he tratado de ser justo. Y si de pronto hay algo me toca de esa manera. No sé, a lo mejor es alguien que bebió demasiado en la feria. Azkano se llevó las llaves. ¿Qué?